Música Buenas tardes mi gente de Puerto Rico Les habla Metsen Pruno y los invito a que vean la página de Todo Sobre Lucha Libre Vean las publicaciones y estén anuentes a toda la programación que tenemos aquí en Panamá En los próximos eventos en ACPI Internacional Próximamente Metsen Pruno, la nueva administración de ACPI por Puerto Rico Bye Música Música Música